¡Suscríbete al canal! Estamos trabajando para eso, bueno, ya hace un tiempo que vengo participando y es la idea, no solo la cuestión política, sino una cuestión generacional, en esto creemos que es necesario empezar a proponer desde jóvenes para lograr adhesión, para ir logrando conocimiento, para ir generando distintas nuevas alianzas políticas, así que estamos en ese trayecto. Nos queda muy poquito el viernes, ya está, ya casi estamos. Así que estamos trabajando para eso, estamos tratando de generar una propuesta joven. Dentro de Cambiemos. Dentro de Cambiemos, que tenga que ver con lo que uno ya viene haciendo durante un tiempo, que es impulsar el tema de los emprendedores, el desarrollo económico, el empleo en el ámbito local. Así que estamos trabajando para eso. En un momento, una cuestión más general, en un momento donde las encuestas, por lo menos las que se difundieron este fin de semana, indican que Cambiemos tiene un 70% de sus políticas, ¿no? A nivel nacional tienen un 70% de rechazo en la provincia, un 81% de rechazo en Rosario, donde se espera para dentro de algunos días un aumento de las tarifas bastante fuerte. Digamos, lo tuyo es una patriada, como diría Rodrigo Villarreal, ¿no? Lanzarte a ser candidato en un momento muy delicado para Cambiemos. Bueno, ahí yo creo, digamos, claramente se acercan las elecciones y en ese sentido nosotros queremos generar una propuesta para que Cambiemos tenga otra alternativa. Sabemos que estamos atravesando un momento que no es el mejor de todos los que nos hubiese gustado, pero que bueno, nosotros en este sentido, como equipo, como tratar de renovar nuestro espacio, que digamos, si bien es joven, pero bueno, en esto estamos buscando poder posicionarnos y poder estar dentro de las próximas elecciones, digamos. Ya hace 10 años que estoy participando en el partido, en el pro, digamos, y bueno, creemos que es momento de proponernos. ¿Y por qué eso es lo nuevo si hace 10 años que estás y acompañaste todo el proceso de los grandes que ahora generaron este rechazo? No, a ver, nosotros dentro de lo nuevo nos referimos a la propuesta de candidatura joven, digamos. El otro día cuando estábamos hablando con Rodrigo en una de las notas, nos comentaba el promedio de edad de los funcionarios que hay, que es muy elevado, y ahí es donde nosotros queremos tratar de representar a una generación, ¿no es cierto?, de la ciudad, para que nos apoye y nos pueda acompañar en este proceso de comenzar un proyecto que tenga que ver con una visión un poquito más amplia de la ciudad, que hoy sabemos que, digamos, estamos trabajando, me toca ser funcionario, pero que bueno, no es solamente una cuestión electoral, sino que lo pensamos a mediano y largo plazo. Te preguntaba, sumándote el dato que daba Héctor, la semana pasada contamos que la primera vez en la historia del Centro Comercial de Santa Fe, tiene que modificar la pregunta que hace todos los meses, preguntándole si habían vendido más, menos o igual que el mismo mes, pero el año anterior, y es la primera vez que la modificaron preguntándole cuánto peor le fue respecto del 2018, que había sido muy malo en enero de 2018. Y venís de un área directamente del emprendedurismo, digo, y de ese sector. ¿Cómo es ese diálogo, digo, que estás teniendo con los sectores productivos en este momento? Eso es lo que me... Bueno, a nosotros nos tocó, desde mi sector, nos toca tratar de darle un enfoque estratégico a lo que se venía haciendo en la ciudad, en distintas áreas. Cuando se crea la Subsecretaría de Innovación y Emprendedores, aglutinamos esas iniciativas que venían dispersas y se les fue dando un enfoque más estratégico. Fíjate que recién estábamos hablando de que la semana pasada, lo que pasó en el Consejo, que logramos obtener un financiamiento de la agencia francesa para poder trabajar en la ciudad, dos ejes que son claves para el futuro, como la innovación, como las industrias creativas, las industrias culturales. No se pudo aprobar en el Consejo, vamos a seguir trabajando para eso, pero la ciudad en ese ámbito viene cosechando logros internos, porque desde lo local nosotros tenemos que trabajar para acompañar a esos comercios, a esos emprendedores que les ha costado, digamos, ante el contexto nacional. Y creo que hemos logrado una alianza público-privada y con el sector académico y con organizaciones sociales que vamos trabajando día a día para ir superando esas instancias que algunos no han tenido bien y otros han sabido sobrellevar, ¿no? Digamos, es como que la ciudad tiene un potencial muy grande y ahí es donde estamos trabajando para que todo eso se potencie, ¿no? ¿Quién innova y quién emprende en Santa Fe hoy? ¿Con este mapa, con este contexto que venimos hablando? Mirá, hoy la ciudad, los últimos años hay un gran sector, por ejemplo, el gastronómico, el cervecero, el turismo, la tecnología, han sido lugares que se han potenciado muchísimo los últimos años. Vemos el movimiento que se ha generado con lo gastronómico, con lo de la cerveza, y ahí es donde nosotros hoy tenemos una gran oportunidad de dar un salto de calidad. Y después emprender, emprende cualquier persona que tenga las ganas de poder tratar de llevar adelante su proyecto. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es consolidar el talento que tienen las personas, es decir, tratar de fortalecer esa capacidad, esa capacitación, orientarlo en la parte de negocios. Después, sí vamos articulando con lo que tiene que ver empleo y los oficios en particular, pero a nosotros nos ha tocado un poco potenciar el ecosistema emprendedor, potenciar las relaciones, hacer alianzas, ir consolidando lo que lleva a los modelos de negocios que por ahí eran temas que tradicionalmente no se trabajaban desde una política pública. Vos que seguramente cada vez que llegás y tenés un contacto con los emprendedores locales te sacan la cajita de pañuelos descartables para llorarte toda su historia, toda su vida. Vos sos consciente, digamos, que la política nacional es casi enemiga, diría Alejandro Taborda, segundo de la Unión Industrial en Santa Fe, de la producción argentina. Y emparentado a la pregunta que te decía Juan Manuel Berlanga recién, es difícil decirle de tu lugar, además de un cargo de concejal que resolvés cosas para los vecinos, pero te excede lo macro, ¿cómo le decís que van a estar mejor a partir de una situación, una política que puedan hacer desde el municipio? Cuando todo, la tarifa te excede, a vos y al intendente, te exceden los costos, te excede la política de importaciones. Bueno, ahí justamente es una pregunta que me la hacían en otro medio, y en esto yo creo que nosotros tenemos que trabajar en un proyecto que nos permita pensarnos como ciudad dentro de 15 años, en donde, recién lo volví a mencionar, nos podamos plantear estratégicamente alianzas en lo público, en lo privado, en lo académico, porque claramente hay sectores, por ejemplo, como la tecnología, le falta personal de la gran cantidad de demanda que tienen, pero no estamos cubriendo esa capacitación o esa formación, y es como que hay que hacerlo estratégicamente en el sentido de decir, en este sector faltan empleados, acá tenemos que consolidar la capacitación en los jóvenes y tratar de trasladarlo. Por eso creo que nosotros nos tenemos que sentar desde el Consejo a plantear una política pública de la ciudad exclusiva que nos permita pensar en 15 o 20 años, para que todos sepan las reglas de juego, para que sepan hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos en conjunto, trabajarlos con el sector público y privado que nos potencie y nos lleve a que todos los pasos que hagamos vayan en consonancia para lograr ese objetivo. ¿Hay internas en Cambiemos a la Gobernación? ¿O ya se solucionó todo, se pusieron de acuerdo, se dieron la mano Encelini y Corral? Bueno, parece que... ¿Se hicieron ofertas de esas que no se pueden rechazar? No, bueno, parece... Hoy, hace un ratito, estábamos viendo la foto de Fede. Tanto José como Fede son dos personas que han trabajado mucho para lograr ser candidatos. Ahí está la imagen, ¿eh? Ahí está la imagen que publicó en su Twitter Federico Encelini, diputado provincial que hace unos días se anunció como precandidato gobernador y José Corral, lo propio, también precandidato gobernador, juntos esta vez. Esta vez juntos. Quedan poquitos días y ya vamos a saber. Como decía recién, tanto Fede como José son dos personas que han trabajado mucho para tratar de ser candidatos. Y en esto, bueno, hay que tratar de hacer consensos. Lo mejor creo que nos va a permitir una unidad, que trabajemos fuerte en todos los ámbitos. ¿Esa es la fórmula, digamos? Esa es la foto de hoy. ¿Pero vos decís que puede ser la fórmula de ahí? Puede ser, puede ser una fórmula. No sabría confirmar, pero me parece que son dos personas que tienen una misma convicción para trabajar por la provincia. Así que vamos a ver qué pasa en estos días. ¿Son personas de perfil político similar, Corral y Angelini? Mirá, bueno, yo a Fede ya hace 10 años que lo conozco, por una cuestión partidaria, digamos, ha construido una propuesta en Rosario que llevó mucho tiempo. Siempre ha estado como en la organización, digamos, de las campañas, de tratar de detectar candidatos y fortalecer. Ha hecho un gran trabajo. Hoy está Roy López Molina ahí por competir, creemos, por la intendencia. Y es una persona joven que ha trabajado mucho con Fede y eso lo ha potenciado. Y José ya tiene su gestión acá y lo mejor es que también por ahí se podía proponer una alianza entre los dos. Pero bueno, eso se definirá ahora. Quedan poquitos días para saberlo. Gracias, Hernán, por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a seguir charlando. Esto recién comienza, en unos días se van a definir ya todos los candidatos y las listas. Y bueno, tendremos nuevamente, quizás ya como precandidato concejal. Esperemos que sea. No pasa de mañanas. Y no, ya se tiene que decir. No, de verdad, de verdad. No pasa de mañana el cierre en todas las listas. Aunque no se anuncie. Por vos, cerrá el gobernador, después tenés que cerrar el intendente, tenés que cerrar el consejero, tenés que ir el presidente comunal. De acuerdo, no puede pasar de mañana en ningún lado. Esta semana es clave. Y ayer se cerró casi todo. ¿Ayer? Bueno, ahora nos contás en un ratito. Gracias, Hernán, por venir. Gracias. 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 Gracias.